Es el primer día del Cantón San Borondón en semáforo amarillo, un cambio de color que implica una nueva fase de reactivación económica y productiva. Claro, está aplicándose las debidas medidas de biosecuridad, como lo expone el alcalde de la ciudad, Juan José Yunes. Cumplir con el aforo, que hay que reducirlo en un 30%, medidas de higiene en el ingreso, control de ingreso de las personas. Y ya estamos trabajando, desde ya, estableciendo los protocolos, preparando a la ciudadanía para en un futuro cercano poder cambiar el color del semáforo verde. Con esta transición también existen cambios en la circulación vehicular, por ello se realizan los operativos correspondientes. Los conductores que tienen su vehículo y su último dígito termina en 1 y 2 a nivel nacional, y obviamente por tener el color amarillo del semáforo, hoy día circulan el número 7. En el caso de que un conductor no respete el salvoconducto, no respete su salida del dígito que le corresponde, ese vehículo tiene que ser retirado de circulación, y además de eso el conductor va a recibir una citación. Los centros comerciales del cantón también se han preparado. Se espera que este miércoles el 100% de locales estén abiertos, a excepción de los cines. El ascensor está restringido para uso de personas con movilidad reducida y para personas con carritos de compras, y tenemos máximo 3 personas por ascensor. En el patio de comidas hemos reducido las mesas y las sillas al 30% de su capacidad. También tenemos en el piso puestos indicadores donde la gente se puede parar para hacer la fila con distanciamiento. Y si bien es cierto, los ciudadanos se muestran de acuerdo con este cambio de color en el semáforo de San Borondón para reactivar la economía local, también se muestran preocupados por una segunda ola de contagios. La gente no va a respetar las medidas de seguridad. Van a salir y no van a respetar el distanciamiento a dos metros. No, no estoy de acuerdo con eso. Bueno, por la reactivación también, porque yo también trabajo en una empresa y no hay movimiento. Entonces se necesita también. Que no hay de qué preocuparse, que esta no es una medida apresurada, sostiene Yunes, ya que se tomaron en cuenta varios factores para el paso a color amarillo. El número de contagiados, la velocidad de contagiados había disminuido muchísimo. El número de llamadas al EQ911, por ejemplo, habían disminuido, sobre todo las llamadas por emergencias sanitarias. La cantidad de enfermos en las camas de los centros médicos de San Borondón también han disminuido. De su lado, el COE cantonal de Aguarico decidió pasar a verde, convirtiéndose así en el primer cantón del país en pasar a este color.